Soy el presidente recién electo de la Junta de Vecinos del sector Villaverde y queremos que ustedes tengan una panorámica de lo que está sucediendo aquí o hace tiempo que está sucediendo, tú ves, las calles de los sectores están intransitables. Prácticamente aquí viven, tú ves, miles de personas y tú ves cómo están los alrededores de la institución de Conani, Vuelta a un Monte y los mosquitos y la alimaña están haciendo tragos en este sector. Queremos hacer un llamado por este medio a las autoridades competentes, a que tomen cartas en el asunto, ya que estamos en pie de lucha y en los próximos días vamos a tomar una serie de medidas para hacernos sentir como comunidad porque somos padres de familia y nuestros niños, nuestras esposas y nuestros hogares necesitan todo el respaldo de las autoridades porque los impuestos que se pagan, yo creo, aquí en este país es para que se inviertan o se reinviertan en recursos aprovechables para nuestra nación, nuestra ciudad y especialmente nuestra comunidad. Así que esperamos que las autoridades tomen cartas en el asunto con nuestra calle, especialmente la ingeniera que tiene a su cargo el proyecto de la cloaca. También el agua potable, necesitamos que el agua potable se instale en nuestra comunidad ya que tenemos déficit de agua. El agua que tenemos es un agua de esos lugares de para allá, de Cuava, de Tejaloma, y es un agua insalubre. Es un agua que tiene pajaritos, maquitos y muchas cosas que aquí han muerto más personas de tifo. Eso, hay evidencia de eso y de cólera. Queremos que la gobernadora, el síndico, las autoridades competentes nos tomen en cuenta porque a la hora de los votos nosotros somos importantes y yo creo que nosotros como personas y como seres humanos necesitamos que se nos preste atención. ¿El nombre es suyo? El nombre es mi yo, Hernán Ciso Ramos, presidente de la Junta de Vecinos del sector Villaverde. Estamos dispuestos a trabajar con ustedes en lo que sea necesario. Muchas gracias.